Hola, ¿qué tal amigos del ciberespacio? Mi nombre es Juan Luis García. Sean todos bienvenidos al tercer video de esta serie titulada Vida Extraordinaria. Por cierto, esta serie es la versión mejorada de mi serie anterior Vida Plena, y en este video no solo te voy a explicar cómo adquirir más libertad emocional, equilibrio y paz espiritual, sino también cómo dejar de autosabotearte. El rencor nos hace tóxicos y amargados, nos hace victimizarnos y esclavizarnos a un evento del pasado el cual no nos deja vivir el presente a plenitud. El rencor duele y los deseos de venganza consumen la vida, y eso te impide iniciar una nueva etapa y hacer más con tu vida. El rencor no solo es veneno para tu cuerpo, sino también afecta a tus seres queridos. El rencor evita que puedas descubrir tu verdadero potencial para vivir una vida extraordinaria. También, cuando no perdonas, te victimizas, y eso es muy peligroso, porque jamás vas a encontrar a alguien que viva un papel de víctima y que al mismo tiempo esté triunfando y disfrutando de la vida. De la misma manera, si tú hiciste algo y no te has perdonado por ello, tu mente inconsciente hará que te autosabotees terriblemente en algún área de tu vida, y solo dejarás ese autocastigo inconsciente cuando te hayas perdonado de corazón. Por otro lado, cuando te perdonas y perdonas a los demás, todas tus heridas empiezan a curar y fluyes con la vida, y las cosas empiezan a salir mejor precisamente porque dejas de sabotearte y victimizarte, además de que la energía emocional que antes desperdiciabas la empiezas a utilizar ahora para vivir una vida extraordinaria. Entonces, si tú quieres abandonar pensamientos tóxicos que envenenan el alma, ser más equilibrado, utilizar tu energía emocional para cosas que realmente importan, además de iniciar una nueva etapa y hacer más con tu vida, definitivamente este video es para ti. Comencemos. Perdona a todos y perdónate a ti mismo. No hay liberación más grande que el perdón. No hay nada como vivir sin enemigos. Facundo Cabral. El no perdonarse a uno mismo conlleva un castigo y puede sabotear tus metas, planes y proyectos. Y es por esto que perdonarte a ti mismo es el acto más liberador y terapéutico que conozco. Perdonarte es permitir que tu mente funcione a tu favor y ya no en tu contra. Pero ahora veamos qué pasa con el no perdonar a alguien más. El no perdonar a los demás también es un grave problema. Cuando no perdonas a los demás, estás renunciando a tu poder. Piénsalo así. Cuando no perdonas y culpas a los demás por tu destino, pierdes todo tu poder porque trasladas la responsabilidad de tu vida a otros. Y al trasladar esa responsabilidad, permites que los demás te definan y así corres el grave riesgo de convertirte en alguien que no te conviene ser. En serio, si alguien ya te lastimó, no permitas que eso defina al resto de tu vida. Mejor perdona y recupera el control. Por otro lado, perdonar no quiere decir reconciliar. Y es ahí donde hay mucha confusión al respecto. Yo, por ejemplo, he sacado a muchas personas de mi vida no porque les guarde rencor, sino porque me quiero y me respeto. Perdonar no es dejar que la gente tóxica siga haciéndote daño. Perdonar es liberar y nadie te obliga a quedarte con quien te lastimó. De hecho, perdonar también es el acto más egoísta que existe en el mundo. Piénsalo así. Perdonar es un regalo que te das tú mismo y que sólo tú puedes disfrutar. Y aunque la persona que te hizo daño no merezca tu perdón, tú sí mereces liberarte y tener paz. Perdonar te permite recuperar tu poder personal. Perdonar es obtener libertad. De hecho, perdonarte y perdonar es poner todas las fuerzas de tu mente y de tu corazón a tu favor y ya no en tu contra. Perdonarte y perdonar es tan liberador y poderoso que esto será un par de aguas en tu vida. Ahora bien, antes de que entres en trance profundo, veamos estas consideraciones importantes. Te recomiendo ampliamente que hagas la sesión gratis de Sanando tu Pasado antes de hacer este proceso de hipnosis. Y mi recomendación obedece esta sencilla razón. Cuando estás limpio de basura emocional del pasado, las sugestiones y programaciones de esta hipnosis se instalarán más fácilmente y verás resultados más pronto. Por cierto, si ya has realizado el proceso completo de cualquiera de mis series y te gustaría adquirir un audio de hipnosis personalizada para lograr algún objetivo en concreto, mándame un inbox a mi página de Facebook para informarte el costo. También, si quieres que siga subiendo este tipo de recursos gratuitos al canal, apóyame dándole clic al botón de suscribirte al canal, es suscribirte gratis, también dale pulgar arriba y comparte el video con todos tus amigos. Ahora bien, este proceso hipnótico que estás a punto de iniciar se recomienda realizarlo por 21 días seguidos y más importante, evita escucharlo mientras conduces tu automóvil o realizas algo que requiera precisión. Solo escucharlo cuando puedas, olvidarte del mundo por unos momentos y relajarte completamente. Ahora, comencemos. Para aumentar la efectividad de esta programación, asegúrate de escuchar este audio en modo estéreo y a través de audífonos. ¿Puedes escucharla sin audífonos? Claro que sí. Sin embargo, esta programación aumenta su efectividad si la escuchas con audífonos. Y para que tu experiencia sea más cómoda aún, siéntate derecho con la espalda cómodamente recargada en el respaldo de tu asiento o recuéstate boca arriba de manera muy cómoda. Mi objetivo es que encuentres una posición realmente cómoda y muy agradable, al tiempo que ignoras el mundo exterior, cierras los ojos, escuchas mi voz y sigues mis instrucciones. Ahora, acomódate más. Y en un momento te voy a pedir que comiences a respirar profundamente por la nariz y que cuando exhales, exhales por la boca. Entre más profundas sean tus inhalaciones, más fácil será entrar en trance hipnótico. Y mientras encuentras una posición aún más cómoda, permíteme explicarte en qué consiste la respiración para esta programación. Vas a inhalar por la nariz muy profundamente en cuatro tiempos. Y al inhalar, vas a visualizar cómo tu ombligo se aleja de tu columna vertebral. Lo vuelvo a repetir, vas a visualizar cómo tu ombligo se aleja de tu columna vertebral cada que inhalas. Es muy importante visualizar esto. Entonces, en cada inhalación, tu estómago se infla por completo al tiempo que visualizas cómo tu ombligo se aleja de tu columna vertebral. Por otro lado, al exhalar por la boca, lo harás en seis tiempos. Y al exhalar, vas a asumir el estómago lo más que puedas. De hecho, al exhalar, vas a visualizar cómo tu ombligo se acerca a tu columna vertebral. Lo vuelvo a repetir, vas a visualizar cómo tu ombligo se acerca a tu columna vertebral cada que exhalas. Es muy importante visualizar esto. Entonces, en cada exhalación, tu estómago se desinfla por completo, al tiempo que visualizas cómo tu ombligo se acerca a tu columna vertebral. Haremos esta respiración por algunos minutos. Yo lo haré contigo todo el tiempo. Escúchame y sigue mi ritmo. No importa que no lo hagas bien la primera vez. Esto requiere de práctica y con el tiempo lo harás muy bien. Por lo pronto, solo hazlo lo mejor que puedas. Comencemos. Seguimos. ¿Qué pasa? Muy bien, ahora mientras sigues aquí, inhalando y exhalando al ritmo que se escucha de fondo, notas cuando tu estómago y tu pecho se llena de oxígeno, y cuando exhalas notas como tu estómago y tu pecho bajan, y ahora comienzas a experimentar una sensación de bienestar creciente, experimentar una sensación de bienestar creciente, experimentar una sensación de bienestar creciente, eso es, relájate más. Ahora, mientras sigues escuchando mi voz, notas el sonido de la música que se escucha de fondo, notas el sonido de tu respiración cuando inhalas, notas el sonido de tu respiración cuando exhalas, y de cómo comienzas a experimentar una deliciosa sensación de paz y tranquilidad creciente, experimentar una deliciosa sensación de paz y tranquilidad creciente, experimentar una deliciosa sensación de paz y tranquilidad creciente, eso es, relájate más. Ahora, me pregunto si puedes notar la temperatura de tus pies, puedes notar la temperatura de tus manos, puedes notar la temperatura del aire que toca tu rostro, y sientes más confianza, y comienzas a experimentar una hermosa sensación de comodidad, y relajación creciente, experimentar una hermosa sensación de comodidad y relajación creciente, experimentar una hermosa sensación de comodidad y relajación creciente, eso es, relájate más. Ahora, sigues escuchando mis palabras, notas el volumen de mi voz, notas el tono de mi voz, y sientes más confianza, y comienzas a experimentar hermosas y agradables sensaciones de bienestar creciente, experimentar hermosas y agradables sensaciones de bienestar creciente, Ahora, notas la posición de tu lengua dentro de tu boca, notas como tus párpados están salados, y sientes más confianza, y sientes más tranquilidad, y sientes más comodidad, sientes más comodidad, sientes más comodidad, sientes más comodidad, y te relajas más. Ahora, sigues escuchando mi voz, y notas las pausas que uso al hablar, y sientes más confianza, sientes más tranquilidad, y tu mente inconsciente sigue mis instrucciones, 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 eso es, relájate más. Ahora, notas el peso de tu cuerpo, y sientes más confianza, sientes más tranquilidad, y tu mente inconsciente, y tu mente inconsciente sigue mis instrucciones porque esto es muy bueno para ti, esto es muy bueno para ti, esto es muy bueno para ti, eso es, relájate más. Ahora, continúas escuchándome, y sientes más confianza, sientes más tranquilidad, y tu mente inconsciente sigue mis instrucciones porque anhelas mejorar y evolucionar, anhelas mejorar y evolucionar, anhelas mejorar y evolucionar, eso es, te relajas más, ahora, relájate todavía más, siente más tranquilidad, siente más comodidad, siente más bienestar, y tu mente inconsciente te prepara para entrar en trance hipnótico profundo, 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 ahora, eso es, muy bien, ahora, respira al ritmo, que sea más cómodo para ti, respira al ritmo, que sea más cómodo para ti, respira al ritmo, que sea más cómodo para ti, respira al ritmo, que sea más cómodo para ti, y ahora, quiero que imagines lo siguiente, imagina que estás viendo el universo, y desde la galaxia más lejana, viene una luz muy blanca, muy intensa, y muy resplandeciente, esa luz intensamente blanca está viajando y rápidamente llega a este sistema solar y se dirige a nuestro planeta, y te encuentra a ti, y esa luz lentamente se posa únicamente sobre la parte superior de tu cabeza, ahora, imagina que esta luz intensamente blanca, relaja la parte superior de tu cabeza, relaja la parte superior de tu cabeza, ahora, imagina que esa luz tan blanca baja lentamente, despacito, y ahora, la luz llega a tu frente, e imagina que la luz relaja tu frente, relaja tu frente, ahora, mientras la luz continúa bajando, despacito, lentamente, la luz, relaja tus cejas, relaja tus cejas, ahora, la luz continúa bajando, y la luz, relaja tus cejas, relaja tus cejas, relaja tus cejas, ahora, la luz, llega a tu nariz, relaja tu nariz, relaja tu nariz, relaja tu nariz, ahora, la luz llega a tus pómulos y mejillas, relaja tus pómulos y mejillas, relaja tus pómulos y mejillas, ahora, la luz llega a tus labios, relaja tus labios, relaja tus labios, relaja tus labios, ahora, la luz llega a tu barbilla, relaja tu barbilla, relaja tu barbilla, relaja tu barbilla, ahora, la luz llega a tu cuello, relaja tu barbilla, 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 Ahora, la luz llega a tu pecho y espalda alta, y la luz relaja tu pecho y espalda alta, relaja tu pecho y espalda alta Ahora, la luz llega a tu estómago y espalda baja, y la luz relaja tu estómago y espalda baja Relaja tu estómago y espalda baja Ahora, la luz llega a tus brazos, manos y dedos de tus manos Y la luz relaja tus brazos, relaja tus manos, relaja los dedos de tus manos Ahora, la luz llega a tu zona pélvica, y la luz relaja la zona de tu pelvis Ahora, la luz llega a tus piernas y tus rodillas, y la luz relaja tus piernas, relaja tus rodillas Ahora, la luz llega a tus pantorrillas, y la luz relaja tus pantorrillas, relaja tus pantorrillas Ahora, la luz llega a tus tobillos, relaja tus pies, relaja los dedos de tus pies, relaja tus tobillos, relaja tus pies Ahora, relaja tus dedos, relaja tus pies, relaja tus pies, relaja tus dedos, relaja tus pies, relajate más Y entra en trance hipnótico, más profundo, ahora Ahora, muy bien, ahora continuas respirando al ritmo que es mas agradable para ti, notas como ahora tu cuerpo se siente diferente, sientes como tu corazón late y comienzas a sentir mas bienestar y sentir mas comodidad y te relajas mas porque entre mas te relajas mas agradable es este proceso y entre mas agradable es, mas profundo entras en trance y mientras conscientemente escuchas mis instrucciones, inconscientemente haces los ajustes para entrar mas profundo en trance, porque esto es muy bueno para ti y también te das cuenta de como en todo tu cuerpo, sientes deliciosa relajación, ahora mientras sigues aquí, escuchando mi voz, inhalando y exhalando y entrando mas profundo en trance, notas que entre menos tensión mas comodidad sientes y entre mas comodidad sientes, entras mas profundo en trance y al tiempo que conscientemente escuchas mi voz, inconscientemente sigues mis instrucciones para entrar mucho mas profundo en trance, porque este proceso es muy agradable y comodo para ti, y esto hace que puedas apreciar la comoda y deliciosa relajación que estas experimentando, ahora siente la temperatura de tus pies, siente el movimiento de tu respiraciones, siente el movimiento de tu respiración, siente la superficie donde descansa tu espalda y siente mas comodidad para entrar mas profundo en trance, porque entre mas comodidad sientes mas agredable es este proceso, es mas fácil para ti entrar mas profundo en trance y aunque tu mente consciente llegue a notar algunas cosas, es realmente tu mente inconsciente quien te facilita el entrar aún más profundo en trance, porque tu mente inconsciente es poderosa, y no sé cuánto más placer y comodidad puedes disfrutar por lo cómodo y agradable que es este proceso para ti, ahora mientras sigues aquí, escuchando este proceso, siguiendo mis instrucciones, entras en trance realmente mucho más profundo, ahora, mientras más te relajas, más cómodo es este proceso, y entre más cómodo, más agradable es esta experiencia, y entre más agradable es esta experiencia, más placentero es, y entre más placentero es, entras en trance realmente mucho más profundo todavía, ahora, y así, mientras tu mente consciente participa en este proceso, es en realidad, tu mente inconsciente, quien te hace, entrar en trance realmente, mucho más profundo, ahora, y muy probablemente, en este momento, puedas notar que, entras aún más profundo, en un delicioso, y poderoso trance, ahora, ahora, eso es, y a continuación, voy a contar del número 10, al 1, y cuando diga 1, vas a entrar a un trance, mucho más poderoso, y mucho más mágico, para ti, comienzo a contar, 10, vas más profundo en trance, 9, vas más profundo en trance todavía, 8, entra más profundo en trance, 7, entras a ese profundo trance, en el que harás milagros con tu vida, 6, continúas entrando a ese profundo trance, donde tu mente inconsciente, hará milagros en ti, 5, estás entrando cada vez más profundo, a ese trance donde, los milagros ocurren fácilmente, 4, entras más a ese profundo trance, donde te mejoras, y te optimizas, y evolucionas, deliciosamente, 3, vas más profundo, 2, ya casi estás totalmente ahí, en ese trance poderoso, milagroso, milagroso, y mágico, 1, ahora, estás ya, y completamente en trance hipnótico, y totalmente en profundo trance hipnótico, Ciencias, Mágico, 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 poderoso, agradable, y milagroso, y delicioso, en el que vas a cambiar, con el que te optimizarás, evolucionarás, mejorarás, evolucionarás, y optimizarás tu vida para siempre. En este momento, eliges sanarte y mejorar tu vida y pasar del rencor al perdón, perdonas a todas las personas que te han hecho daño y las liberas con amor, perdonas a todas las personas que te han hecho daño y las liberas con amor, perdonas y te perdonas, estás a salvo y con esto liberas todo tu verdadero potencial, liberas todo tu verdadero potencial, te amas y te quieres, es por eso que hoy eliges perdonarte y ser amable contigo, perdonarte y ser amable contigo, deseas lograr tus más hermosos sueños, es por esto que hoy eliges perdonarte y liberar tu verdadero potencial, perdonarte y liberar tu verdadero potencial, hoy eliges perdonarte y perdonar y así todos los poderes de tu mente y de tu corazón actúan conjuntamente a tu favor, todos los poderes de tu mente y de tu corazón actúan conjuntamente a tu favor, hoy eliges perdonarte y perdonar y así todas las fuerzas de tu mente y de tu corazón te impulsan a lograr todas tus metas, hoy eliges perdonarte y perdonar y así toda la potencia de tu mente y de tu corazón te hacen triunfar en todos tus intereses todo el tiempo es una maravilla, triunfar en todos tus intereses todo el tiempo es una maravilla, hoy en un acto total te perdonas y perdonas a los demás y así permites que el poder y la fuerza del amor abunde en tu interior y disuelva todo odio y rencor para siempre y así todas tus heridas son sanadas, todas tus heridas son sanadas, hoy pasas del perdón a la verdadera libertad para vivir una vida extraordinaria, vivir una vida extraordinaria vivir una vida extraordinaria, vivir una vida extraordinaria y las liberas cuando las heridas son sanadas liberas todo un faradero potencial, eres todo el tiempo es una maravilla y ser amable contigo todas las fuerzas de tu mente y perdonarte y liberas en tu poder o potencial todas tus metas todos los poderes de tu mente y de tu corazón actúan conjuntamente a tu favor todas las fuerzas de tu mente y liberas en tu poder o potencial todas tus metas liberas y perdonarte y ser amable contigo es una maravilla y liberas en tu poder o potencial todas tus heridas son sanadas perdonas a todas las personas que te han hecho daño y las liberas con amor Vivir una vida extraordinaria que te han hecho daño Y las liberas con amor Todas tus heridas son sanadas Liberas todo un faradero potencial Es una maravilla y ser amable contigo Todas las fuerzas de tu mente y de tu corazón Liberas tu verdadero potencial Todas tus metas Todos los poderes de tu mente y de tu corazón Actúan conjuntamente a tu favor Todas las fuerzas de tu mente y de tu corazón Liberas tu verdadero potencial Todas tus metas Perdonar triunfar en todos tus intereses Es una maravilla Liberas todo tu verdadero potencial Todas tus heridas son sanadas Perdonas a todas las personas que te han hecho daño Y las liberas con amor Perdonas a todas las personas que te han hecho daño Y las liberas con amor Liberas todo tu verdadero potencial Perdonarte y ser amable contigo Perdonarte y liberar tu verdadero potencial Todos los poderes de tu mente y de tu corazón Actúan conjuntamente a tu favor Todas las fuerzas de tu mente y de tu corazón Te impulsan a lograr todas tus metas Triunfar en todos tus intereses todo el tiempo Es una maravilla Todas tus heridas son sanadas Vivir una vida extraordinaria Desde lo más profundo del corazón Te perdonas por completo Te perdonas por completo Legítima y honestamente Legítima y honestamente perdonas a todos Perdonas a todos Perdonas a todos Perdonas a todos Te liberas de todo odio y rencor Y obtienes paz Obtienes paz Perdonas Perdonas totalmente Y recuperas tu libertad y tu paz Recuperas tu libertad y tu paz Perdonas y todo el poder de tu mente Actúa a tu favor Todo el poder de tu mente Actúa a tu favor Perdonas y todo el poder de tu corazón Actúa a tu favor Todo el poder de tu corazón Actúa a tu favor Perdonas y recuperas todo tu poder personal Recuperas todo tu poder personal Te perdonas por completo Todo tu poder personal Perdonas a todos Todo el poder de tu corazón Actúa a tu favor Obtienes paz Todo el poder de tu mente Recuperas tu libertad y tu paz Todo el poder de tu mente Actúa a tu favor Obtienes paz Todo el poder de tu corazón Actúa a tu favor Perdonas a todos Recuperas todo tu poder personal Te perdonas por completo Te perdonas por completo Te perdonas por completo Recuperas todo tu poder personal Perdonas a todos, todo el poder de tu corazón, obtienes paz Todo el poder de tu mente, recuperas tu libertad y tu paz Todo el poder de tu mente, recuperas tu libertad y tu paz Obtienes paz, todo el poder de tu corazón, actúa a tu favor Perdonas a todos, recuperas todo tu poder personal Te perdonas por completo Perdonas a todos Obtienes paz Recuperas tu libertad y tu paz Todo el poder de tu mente, actúa a tu favor Todo el poder de tu corazón, actúa a tu favor Recuperas todo tu poder personal Muy bien, ahora le doy gracias a tu mente inconsciente por haberme permitido ayudarte a mejorar tu vida Ahora, ya solo me resta pedirle tu mente inconsciente que cuando cuente del 1 al 10 y escuches el chasquido de mis dedos Despiertes siendo un ser humano más feliz, más fuerte, más inteligente, más alegre, más exitoso, más próspero, con más salud y que hace de su vida una vida extraordinaria Comienza a contar Comienza a contar 1. Y comienzas a despertar 2. Sigues despertando 3. Despiertas más 4. Sientes tus manos y tus pies 5. Ya estás a medio despertar 6. Continúas despertando más 7. Despiertas más 8. Cada vez más despierto 9. Estás a punto de despertar por completo 10. Despierta ahora Abre los ojos Ahora eres una persona más exitosa Más feliz Más inteligente Más alegre Más próspera Más fuerte Con más salud Y que hace de su vida Una vida extraordinaria A partir de hoy Y para siempre Más orgulloso Más broad Másnez Más 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 Gracias por ver el video.